El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, la Copa Oro en 2025 y habría una idea por allí rondando de que el torneo incluiría a selecciones invitadas, incluidas dos de Conmebol. Algo así, Hernán, como lo que hizo Conmebol Copa América invitando selecciones de CONCACAF. A ver, explícanos de qué se trata esto y si realmente es viable. Sí, digamos que hay una similitud, aunque hay diferencias muy marcadas en esta idea. La idea de CONCACAF es ayudar a México, a Estados Unidos y a Canadá, poniéndole en la Copa Oro mejores rivales. La Copa Oro juega en 16 selecciones, jugaría en las mismas 16 selecciones que clasifiquen, pero habría 8 selecciones extra. Esas 8 selecciones serían 2 de Sudamérica, Colombia y Uruguay. Después les digo por qué no iría a Argentina como campeón. 2 de África, iría a Senegal y Egipto. 2 de Asia, Japón y Corea. Y 2 de Europa, que va a ser difícil conseguir selecciones de Europa. Es muy difícil. Entonces, armar una competencia de 24 selecciones. ¿Cuál es el objetivo? Que México no juegue contra Nicaragua, contra Belice, contra San Vicente, contra selecciones muy débiles. O después, en un nivel mejor, Honduras, Costa Rica y tenga un partido complicado con Estados Unidos o uno contra Canadá. Que pueda tener a rivales que tengan un nivel para competirle, para ganarle y que le den sus complicaciones como puede ser Colombia, Uruguay, Senegal o Egipto. Esa es la idea. Por lo menos mejoraría la Copa Oro, sí, porque estarían viniendo mejores selecciones. México no quiere a Argentina. México no quiere a Argentina en el torneo. No quiere a Argentina porque Argentina siempre le gana y porque Argentina se llevaría el título. Por eso no quieren que Argentina juegue este campeonato. Entonces quieren selecciones de un nivel para que México juega. No sé por qué se ríen cuando digo la verdad, señores. Digo la verdad y se vienen a reír. Es que me da risa, santo remedio, no inviten a Argentina y no se llevan el título. Si meten a Argentina, que ganó el Mundial y la Copa América y ganó otra Copa América, en este campeonato, ¿se imaginan? ¿Se imaginan? De punta a punta lo ganan. No, no, no. Entonces, y me dicen la tribuna. Lo que tiene que suceder es que UEFA invite a Argentina a jugar la Eurocopa y ya. Nos libramos de Argentina en Sudamérica y en Centroamérica. Que lo inviten, que lo inviten, por supuesto. Lo inviten y ganamos a los europeos. Vendría muy bien. Si le ganaron a Francia, la final de Qatar le pueden hacer lo que quiera a cualquiera. Sí, con un baile de 80 minutos y el ámbito regalándole penales a Francia. Pero lo cierto es que los argentinos, en serio, fuera de broma, no quieren que juegue el campeonato. Sí Colombia y Uruguay, que son selecciones que puede México por lo menos convertir un poquito más con posibilidades de ganarle. Esa es la idea. Si logran convencer a las federaciones y si hay dinero, la Copa de oro 20-25 tendría 24 selecciones y no 16. José, ¿qué te parece esta idea? En el papel suena bien. Me parece que le daría un salto de calidad a Copa Oro. Con Toño, con Hernán Caro, generalmente nos toca cubrir la Copa Oro y sabemos que México siempre es favorito. Incluso esta selección mexicana, venida menos, termina ganando la última edición de la Copa Oro. Con Jimmy Lozano, que había dirigido tres entrenamientos y le bastó para ganar el título más importante que hoy ofrece la CONCACAF. Es cierto, Estados Unidos fue con un equipo alternativo y también Canadá. Pero México le termina ganando muy bien a Jamaica y le termina ganando a Panamá, que hizo una muy buena Copa América. Y Panamá sí fue con sus mejores futbolistas. Pero también encuentro contradictorio que si el objetivo es darle el mejor fogueo posible a México, que inviten a Brasil y a Argentina, no a Colombia y Uruguay. Colombia arruga siempre. Ya sabemos lo que es la selección nacional de Colombia. Grandes futbolistas, buen colectivo, pero a la hora de la verdad es como México. Siempre se queda en el mismo lugar. Esto es el fútbol colombiano. Y, claro, no, no, porque el objetivo no es ganar. El objetivo es competir. Pero el objetivo también es que México llegue lejos para recaudar. Y solo agrego algo, Caro, un pequeño asterisco. En el próximo verano aquí en Estados Unidos se va a jugar el Mundial de Clubes. El Mundial de Clubes por primera vez en la historia con 32 equipos. Entonces yo no sé qué repercusión va a tener en las elecciones. Porque si usted me dice, vamos a invitar a Colombia y Uruguay. Y muchos de los futbolistas colombianos y uruguayos van a disputar el Mundial de Clubes con sus respectivos equipos. Entonces Colombia y Uruguay en el papel dejan de ser dos rivales muy competitivos como parecerían en la previa. Entonces hay que ver si realmente esto es factible. Y me cuentan mis fuentes, Caro, que FIFA no está del todo convencida. Ellos no quieren un mini mundialito aún antes de que se dispute la que promete ser la mejor copa del mundo en la historia del fútbol. Es que tienes razón, son demasiadas cosas. ¿Cuántos campeones del mundo jugarían en ese campeonato? ¿Cuántos campeones del mundo? Mini mundialito por la cantidad de países. No es porque se va a jugar en Estados Unidos. Esta es información, Hernán, no es opinión. Si quiere después le puedo dar mi opinión. Yo le estoy dando información. Bueno, como acá nos ven, como acá en YouTube también nos ven sus informantes. No sé, me imagino que de CONCACAF vaya a saber de la FIFA. O de la FIFA que tiene usted muchos amigos. Bueno, que escuchen mi comentario para que después tomen nota. Que de ese campeonato nada tiene que ver con un mundial. Solo Uruguay, que hace 500 años ganó un mundial, sería como un campeón del mundo. Cuando el resto no juega, no juega Italia, no juega Alemania, no juega Inglaterra, no juega Francia, no juega Argentina, no juega Brasil. Es verdad, fíjese. O sea, nada con un mundial, nada que ver con un mundial. De las otras confederaciones, para completar lo que decía Hernán y José de Información, Senegal y Egipto, Japón y Corea, Colombia y Uruguay y de UEFA, de Europa, estaría por definir. Estaría por definir. Le acabo de decir, Carolina, pero bueno, tampoco me escuchas. Esto es un invento, Toño. Es un invento ahora de CONCACAF. ¿Le toca CONCACAF inventar o te parece viable? CONCACAF vive inventando. Y el objetivo no es que México sea campeón. Ese es el sueño. El objetivo no es que México se fogue para el 2026, ni Estados Unidos ni Canadá. Ese es el pretexto. Mis amigos queridos, ¿cuál es el objetivo de CONCACAF? Los dólares. Ganar dinero. Por supuesto que haces un torneo en vez de 16 a 24, ¿qué quiere decir? Que tienen más partidos. Más partidos. Y si México llega... Yo lo de Hernán de Argentina no me la compro, porque entonces que saquen a Estados Unidos. Que México es más o menos el hijo de Estados Unidos. Bueno, lo pueden sacar a Estados Unidos. No lo pueden sacar, es una filiada CONCACAF. Entonces, ¿qué hacen? Hámonos serios. Y Uruguay acaba de golear a la selección mexicana también. Y Colombia acaba de golear a la selección de Estados Unidos. Yo creo que en interés del torneo, que son los dólares, Argentina y Brasil serían la mejor configuración. Porque van a tener las mejores entradas. Y después que México llegue hasta donde tiene que llegar. Eso por un lado. Por otro lado, a Estados Unidos, en Estados Unidos, claro que caben dos torneos paralelos. Como el Mundial de Clubers, que dice José, y este Mundialito. No hay ningún problema. Infraestructura, hoteles, lo que quieran. Dólares va a haber. Y un tercer punto. Con este término. Ya que lo pone Hernán en la mesa y José. A mí me encanta esa idea. Vamos a hacer un Mundialito. Una Copa Sudamericana. Una UEFA Europa League. Para los equipos que nunca han ganado un Mundial. A mí me encantaría de verdad. Ver a México contra... En serio. Pero eso va a ser en 2026, el Mundial. Con tantas elecciones que van a entrar. Que nunca han ganado un Mundial. Ni siquiera han participado. A mí me gusta la idea. Un 20-25 en el que juegues con Egipto, con Japón. Que no te vaya a sacar Brasil. Que no te vaya a sacar Argentina. Que no te vaya a sacar Alemania. Yo lo firmo. No lo ve nadie. Me encantaría. Yo le quiero decir a Antonio... ¿Quién lo ve eso? Gracias a Antonio. Solo es como... Parte de información y opinión. Que esta no es una idea. De CONCACAF solo para tener mayor cantidad de partidos. Es una idea que la necesita México. Que la necesita Estados Unidos. Que la necesita Canadá. Porque están preocupados. ¿Cuándo les ha importado? La necesitan porque tienen que prepararse para el Mundial. ¿Y con quién van a jugar? Copa Oro. Tienen Liga de Naciones. Copa Oro. Liga de Naciones. Para jugar contra Guatemala. Para jugar contra El Salvador. Para jugar contra Costa Rica. O sea, con esas elecciones se van a preparar para el Mundial. Entonces quieren ponernos otro tipo de rivales. Y como no aprovecharon la Copa América. Porque no la aprovecharon. A Berjalt lo despidieron. A Jimmy lo despidieron. Y conocemos la historia que no pasó ni de ronda. Bueno. Quieren ponernos otra competencia. Ajá, pero Hernán. Explícame de las canchas. ¿Esta es una competencia para que las canchas de 12 sí estén bien? Porque va a estar mismo problema que el Mundial. Sí, van a estar bien. Van a estar bien porque hay que decirlo. Más a ver que con GACAF, es cierto. Muchas veces la criticamos. Las Copa Oro se juegan en canchas que están en buenas condiciones. Porque invierte como no invirtió con el gol. No, no, no. En los campos de juego. ¿Qué está hablando? Hay excepciones. Si el verano pasado cubrimos la Copa Oro. Tienen razón, Eduardo. Sí, sí. Tienen razón. Hay excepciones. En la final en Los Ángeles. Una vergüenza. Elfombra mal puesta. ¿De qué está hablando? Es que sí, está la infraestructura. Están los estadios que reúnen miles y miles de fanáticos. Se me escapó esa parte. La cancha de los estadios, la seguridad de Ecuador no se garantiza. Dólares. Dólares. No, no lo puedo creer. ¿Cuándo les importaba otra cosa? Lo pueden organizar. Pero, Antonio, pero Egipto. Porque tienen el dinero, Hernán. Pero Egipto y Senegal, ¿qué atraen? ¿Cuánto dinero traen? Más partidos. La gente no va a pagar para ir a Egipto. Pero es una selección de las mejores de África. Bueno, por lo menos se fogueó a México. Con la selección que puede enfrentarse en un mundial. Está bien. A ver. No va a pagar por ver a México. José, mientras todo se define, ya hay un calendario tentativo. Pero Costa Rica contra Egipto. Ya hay un calendario tentativo que arrancaría en junio y julio de 2025 y se extendería hasta el mes de agosto. Y a diferencia de las últimas dos ediciones que se han celebrado todas en Estados Unidos, la sede sería compartida con los vecinos del norte y del sur, como va a suceder en el mundial del 2026 de la FIFA. Entonces, esto es un ensayo. Me parece raro que FIFA no les haya dado el ok o no les den el visto bueno. Bueno, es que Estados Unidos como país en realidad no necesita ensayar. Si el mundial se jugara mañana, Estados Unidos está listo. No, no, Estados Unidos está listo. Copa América, ¿eh, José? En la final de Copa América. Sería en la final de la Copa América. Entonces, ellos lo manejan absolutamente todo. Seguridad, comida, hoteles, transportación, todo. La Comebol, la Comebol, ellos nada más vinieron, Toño, a recaudar dinero a Estados Unidos. Se llevaron más de 200 millones de dólares en ganancias. Pero, ¿sabe qué, Toño? En paquete de seguridad compraron el más barato porque a la Comebol no le interesa. No le interesa. La FIFA, Toño, esto en un mundial no va a pasar. Claro, puede pasar porque no podemos meter las manos al fuego porque el ser humano, lamentablemente, muchas veces pierde la cabeza y hace tonterías como la que vimos en esa final. Pero, claramente, la FIFA va a tratar de prevenir y va a tener un contingente de seguridad para lidiar ante ese tipo de situaciones. Por eso, lo que pasó en Copa América es... No tiene que ver ni con FIFA ni con el país de Estados Unidos. Fue la Comebol. A ellos hay que responsabilizar. O sea, a CONCACAF no le podía pasar algo así. A ver, lo que dice José... Bueno, claro, CONCACAF en ese sentido hace mejor las cosas que Comebol. No les ha pasado ese nivel. En eso José tiene razón. Perdón, en Copa Oro no ha pasado. En Copa Oro no juegan Colombia y Argentina tampoco. A ver, lo que dice José, la mitad es verdad. Lo de Comebol fue impresentable, vinieron a buscar el dinero. Eso no se lo discute en absoluto. Ahora, siempre es bueno para la FIFA. La FIFA tiene que trabajar paralelo con los gobiernos locales, con cada ciudad, poder tener un ensayo para el mundial. Lo hacía antes con la Copa Confederaciones, después desapareció la Copa Confederaciones. Yo recuerdo en Sudáfrica, en Sudáfrica, los inconvenientes que había y los problemas... Pero no me compare Sudáfrica con Estados Unidos. No, lo que le quiero decir... No, no se lo estoy comparando. Lo estoy diciendo que la FIFA... No, 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 no. No estoy comparando Sudáfrica con Estados Unidos. No me ensucie la cancha, que a usted lo conozco. Simplemente le estoy diciendo que la FIFA no puede tener control de todo. Recuerdo lo que pasó en Brasil. Fui a Brasil, a un partido del mundial, y solo había cerveza. No había, sí, había cerveza para tomar, no había ni para comer. No, en Brasil, tercer mundo, Hernán. Estados Unidos es el primer mundo. Pero, ¿qué le estoy explicando? Le estoy explicando algo. A ver si pienso una vez. Le estoy explicando que la FIFA tiene que recurrir a los países anfitriones, a las ciudades. Entonces, un torneo es un ensayo. En todos los aspectos, no solo en la cancha. En el aspecto de los que dan las acreditaciones, en el aspecto de los que tienen seguridad, los que venden las comidas, en todo. Entonces, no es mala idea para un previo mundial tener un año antes un ensayo con gente que al año siguiente vuelva a trabajar en el evento. Caro, un comentario más de mi parte. Yo quiero cerrar con algo. Esto, como siempre, y regreso al punto de los dólares, es la disputa por el dinero. Bueno, pasa en UEFA, pasa en Conmebol, pasa en FIFA, pasa en CONCACAF. ¿Quién ocupa más partidos en el calendario para llevarse más dinero? Y es lo que está tratando de hacer CONCACAF, ocuparle más espacios a más confederaciones para ellos llevarse más dinero. A ver, Toño, paremos un poco la pelota. Yo entiendo que México, contra Senegal, contra Egipto, contra Japón, contra Corea, o contra la selección de ESPN, llena el estadio. Perfecto, esa no la cuestiono. Pero un Egipto-Costarico. Juega José si llenamos. Un partido Jamaica contra Corea. ¿Qué va a llenar el estadio? Jamaica contra Corea. Sí, cuentan, yo sé que cuentan. Pero voy que, ojo, que acá hay un aspecto que tiene que ver con también la logística, abrir los estadios. Hay selecciones que no convocan en Copa Oro. Y si encima van a enfrentar a Egipto, a Senegal, a Japón o a Corea, ¿quién va al estadio? Bueno, la publicidad igualmente llega. Digo, acá hay también una cuestión. México lo está pidiendo. Y Estados Unidos los está pidiendo. Quiero tener un torneo importante y no fumarme los torneos de CONCACAF que son impresentables con equipo de cuarta categoría. Bueno, Plan Copa Oro está en vías de materializarse y en principio no suena disparate, no suena imposible que se pueda realizar de esta forma y se siga ensayando rumbo al Mundial. Ensayo particular de cada una de esas elecciones, las que siempre forman parte de CONCACAF y las que tengan el placer de ser invitadas. Allí se gu囉. Música 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 Gracias por ver el video.